Miren, esta es la autopista del peaje Sony. Ya voy. Miren la vista hacia allá. Vamos hacia las terrenas. Miren qué espectacular. Y la misma autopista. Miren la vista. 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 La provincia que se llama se lleva el premio de las mejores playas de Sabaná. Tiene las perrenas, las galeras, rincón, tiene portillo. Demasiado, demasiado hermosa.